Presidente, muy buenos días, quiero saludar a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, desde luego a todos los secretarios y el Comité Asesor del Catastro Multipropósito. A mí me atañen muchas preocupaciones con respecto a este tema. Yo quiero explicarle a los cucuteños, porque estoy transmitiendo en vivo también, cuál es la función del Catastro Multipropósito y hagamos un poco de historia. La función de la actualización catastral estaba en manos del IGAC. Hoy reposan en la Fiscalía unas denuncias por unas actualizaciones mal hechas que presuntamente hizo el IGAC, en las que no permitieron que le ingresaran a las arcas del municipio casi 48 mil millones de pesos en solo 2 mil predios. Entonces, cuando sale la política pública, el Catastro Multipropósito y que ya otros municipios se iban a volver gestores catastrales, nosotros le tomamos la idea al alcalde Jairo Llanes, cuando nos dice, vamos a volver a Cúcuta gestor catastral. Y empezamos los trámites y lo autorizamos de una manera al unísono de todo el Consejo mediante el Acuerdo 018-2020, autorizamos y le dimos las autorizaciones para que él empezara todas las gestiones para convertirnos en gestores catastrales. Logramos convertirnos y fuimos habilitados en gestores catastrales. Logramos quitarle eso al IGAC por los presuntos, los manejos que se estaban presentando. Y la primera sorpresa que me llevo es que vuelven y le entregan al Catastro Bogotá el manejo del mismo. No tengo nada en contra del Catastro Bogotá, pero el que está picado de araña con las hormigas se asusta. Y el mensaje era claro para los cucuteños. Íbamos a recuperar nuestra propia gestión catastral. Bueno, luego sale a medios de comunicación que posiblemente había intereses de unos operadores con unos sobrecostos que se presentaron al Consejo Municipal para la aprobación. Cuando nosotros aprobamos los 25 mil millones de pesos, aquí la Secretaria de Hacienda y todo el equipo del municipio nos sustentaron el crédito apalancado en el Catastro Multipropósito y las proyecciones y los mayores ingresos y recaudos que íbamos a tener con ese Catastro Multipropósito. Lo aprobamos. Luego el señor alcalde, mal asesorado en ese momento, salió a decir que habían sobrecostos. Y en una oportunidad donde varios concejales nos reunimos en el tercer piso, cuando vino la señora del Catastro de Bogotá, le preguntamos cuánto costaba por metro cuadrado la actualización, que es lo más costoso del proceso. Ella me decía, no, yo no sé. Y le preguntamos a los que estaban encargados, acá no, no, todavía no. Le dije, señor alcalde, señor alcalde, no se puede hablar de sobrecostos cuando ni siquiera sabemos cuánto cuesta la actualización por metros cuadrados. Es otro error. Al que lastimosamente, en ese momento, llevaron al alcalde. Hoy confío que hay una secretaria privada que entiende muy bien del plan de desarrollo, que está muy juiciosa y acuiciosa con los temas. Con Marcela, que hoy está en la cartera de planeación, a quien debo agradecerle una gestión que hizo de manera express con muchos estudiantes de la Francisco, en unas gestiones muy buenas de unos estratos de certificación que necesitaban para matricularse, que esa misma agilidad la apliquemos acá. Hay 15, oíganme bien, esto no nos estamos inventando la fórmula de la Coca-Cola hoy acá. Hay 15 gestores catastrales en Colombia. Están Santa Marta, Cúcuta, Soacha, Río Negro, Fusagasugá, municipios del Oriente Antioqueño, área metropolitana de Bucaramanga, el Valle de Aburrá, el Departamento de Cundinamarca, el Valle del Cauca, Antioquia y los catastros descentralizados de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Algunos de ellos con muy, muy buenos resultados, excelentes resultados. Pero resulta que después de haber aprobado nosotros los 25 mil millones de pesos es donde nos centran nosotros, digamos aquí, los nervios. Porque nosotros somos coadministradores y tenemos que hacer seguimiento a estos proyectos de acuerdo. Y estos 25 mil millones de pesos no se pueden bilapidar, no se pueden gastar y al final salir con que no, no, no se pudo, no se alcanzó. Porque resulta que es que nosotros les enviamos, nosotros hemos enviado oficios. Esto no es que nos lo hemos inventado hoy. Un oficio que nos responden cuáles fueron las propuestas de operadores privados que llegaron. A ver ustedes, porque hablaban de sobrecostos. Y manda de TV una por 23 mil millones de pesos. Impretix, otra por 27 mil. One System por 25 mil. Y Findeter, porque aquí todos lo queríamos hacer con Findeter antes, por 24 mil. La operación. Nosotros somos gestores. La operación es uno de los procesos en los que incluye la actualización catatral, que es lo más costoso de esto. No que eso es mucha plata. Posiblemente. A mí me faltaron cinco años para ser ingeniero de sistemas. Yo soy ingeniero civil. Los que saben hay que preguntarle a los que saben. A los que lo han aplicado hay que preguntarle a los que han aplicado. Pero resulta que de los 25 mil millones de pesos, nos hemos gastado 5 mil millones de pesos y esta vaina no ha arrancado. Hilando delgadito. Se han gastado en temas que no atañen y no tan directamente inherentes a la implementación del catastro multipropósito. Y como lo decía el concejal Álvaro Radad, multipropósito no quiere decir que yo puedo gastar eso en cosas que a la final... No, es que multipropósito sirve para todo. No, señor. Temas holísticamente adheridos al catastro. Única y exclusivamente. Y lo que me preocupa hoy, secretaria privada, para que por favor le transmitas este mensaje al alcalde y cuando bien tenga la oportunidad de hacerle, se lo voy a decir, además con todo el cariño y respeto que le tengo, como en otras apreciaciones que le he hecho y lo ha acatado, afortunadamente. Que nosotros acá, ¿cómo vamos a pretender hacer una actualización con 200 OPS y alquilando camionetas? ¿Y quién responde por eso? ¿Quién responde por esa actualización si queda mal hecha? ¿Ustedes creen que vamos a actualizar 12 mil previos mensuales con 200 OPS y la idoneidad de las mismas? A ver, ¿y cómo vamos a quedar todos acá? Porque ya estamos incumpliendo en el cronograma. El documento habilitador es muy claro, como lo dijo el concejal citante. Nosotros ya hace rato nos comimos el cronograma y seguimos con el cuento. No, es que estamos, es que estamos inventando una fórmula mágica. No, fórmula mágica no hay. ¿Pito suena como se escribe? Aquí estamos improvisando. Perdón que se los diga. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que llevo muchos secretarios aquí, inteligentes, ágiles, haciendo buenas gestiones secretarías, que los traen aquí en decisiones de que ellos ni quiera han sido consultados, porque la verdad se ha dicho también. Subsecretario, le hago una recomendación, lea mucho antes de firmar cualquier cosa, que Dios lo haga reconfesado, porque si ustedes se atreven a hacer esa actualización como la tienen pensada, eso va a ser un fracaso, porque no hay ninguno de los gestores catastrales que ellos lo hayan hecho así como ustedes piensan hacerlo. Y yo como concejal no puedo permitir que se gasten los otros 20 mil millones de pesos. Yo le sugiero, secretaria privada, por lo menos ya yo anuncio mi voto negativo a la incorporación de estos recursos, que lo voten mis compañeros, estoy seguro que lo van a pensar muy bien. Invertamos estos recursos mejor en vías, en infraestructura vial, en temas que sean la ciudad y no en este descalabro. Es un descalabro, déjenme decirlos. Secretaria privada, el reto es grande. Al alcalde hay que decirle, el alcalde es un hombre bueno, él escucha. Hay que decirle que esto no tiene ni pies ni cabeza. Es que al alcalde van y se le meten y le hablan bonito de esta cuestión y de pronto él tiene toda su confianza, su gabinete como naturalmente debe ser. Pero no estamos en capacidad de hacerla, el tiempo no les da. No, el tiempo no les da. Y nosotros tenemos una proyección de unos empréstitos que aquí aprobamos, sustentados en los ingresos del catástrofe multipropósito. Y a los cucuteños hay que contarles que no se ha hecho nada. Secretaria de las TIC, yo tengo que decirlo. Seguramente usted no aparece firmando ningún acta, no aparece firmando ningún contrato, pero todo el mundo lo dice, que usted es la que toma las decisiones en ese tema. Cosa que además lamento, porque usted es una excelente profesional y creo que esto no la está dejando bien parada, así usted no intervenga, así usted no firme, pero su asesoría constante en el catástrofe multipropósito dicen, supuestamente, es lo que tiene empantanado este proceso. Cinco mil millones de pesos ya se fueron y no hemos actualizado el primer metro cuadrado en la ciudad. Oíganme bien, cinco mil millones de pesos. Y no hemos comprado ni siquiera el software con el que finalmente vamos a trabajar, porque las autorizaciones que hemos comprado no han sido tan eficaces ni tan buenas. Y en las denuncias que se hacen en su subsecretaría allá en Catástrofe Multipropósito, pueda que sean ciertas, pueda que no lo sean. Yo no creo en las denuncias anónimas, pero se han gastado cinco mil millones de pesos y que en esas denuncias digan, por ejemplo, que no hay papel ni impresoras para imprimir, entonces ¿dónde están esos cinco mil millones de pesos? Y si supuestamente es holístico y multipropósito, no a mí me da mucha pena con ustedes. Yo estoy pensando que esto debe tener mucha más seriedad y al alcalde qué decir. Yo prefiero que le digamos a Cúcuta definitivamente no vamos a hacer actualización, no pudimos hacer la actualización a que el alcalde se ve inmerso en unos procesos que le compliquen la vida jurídica. Prefiero que tengamos esa sinceridad con el alcalde y que esos 20 mil millones de pesos que fueron aprobados, los invertamos en los colegios, los invertamos en las vías o en necesidades que en estos momentos sean apremiantes o en la comunidad. Saneamiento básico, qué sé yo, lo que el alcalde tenga bien hacer. Pero no podemos llevar al descalabro de esta cuestión. ¿Sabe por qué? Porque ya en la curva normal de estos cuatro años ya vamos de bajada, ya este año ya en total entramos a mitad de año, se nos acabó el periodo, no tenemos los precios actualizados y entonces le toca llegar al siguiente alcalde a volver a endeudar la ciudad porque no están los recursos para el mismo propósito. ¿Y qué va a pasar con el alcalde al que le prestaron 25 mil millones para la implementación del catástrofe multipropósito? Pues ahí la lleva, la hacía encima. ¿Y qué va a pasar con nosotros, honorables concejales? Pues adivinen, también la llevamos. ¿Por qué? Porque este tipo de control hay que hacerlos. Y hoy estamos dejando las constancias. Junto con un grupo de concejales, que ojalá seamos todos, estamos organizando un documento bajo unas apreciaciones técnicas que por favor se tengan en cuenta. Porque como lo dice el concejal citante, aquí no se trata de dar palo, aquí estamos dejando unas constancias. Unas constancias. Esto de yo haber sido en el despacho del alcalde, sí hubiera preferido, de esta misma manera se lo hubiera dicho. Pero como preferimos hacerlo aquí en un debate público, pues toca a la constancia en un debate público también. Señor alcalde, quiero decirle, yo le he aprobado todas las iniciativas. Creo en las iniciativas del alcalde, en un plan de desarrollo. Pero aquí sí le envío ese mensaje, secretaria. Por favor, al alcalde hay que contarle que no estamos cumpliendo ni con el cronograma, ¿sí? Que los recursos no se están invirtiendo holísticamente en lo que es el catástrofe multipropósito. Que el software que tenemos no sirve, ¿sí? Entonces, y un dato que ninguno lo dijo acá, todavía no sabemos cuánto vale por metro cuadrado la actualización, que es lo más costoso del proceso. No sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos ahora? Hay que contratar 200 OPS y camionetas, no, qué locura. Qué locura. Hay OPS de qué, de 5 meses al año, de 2 millones de pesos, todo el proceso de la actualización de toda la ciudad. No me digan. Le deseo suerte con eso. Y usted también, su secretario, piénselo. Como un consejo. Piénselo. Esto no se puede tomar a la ligera. Son los recursos de los cucuteños, porque así esto se paga con los impuestos de los cucuteños. Entonces, estos impuestos hay que invertirlos muy bien. Presidente, muchas gracias. Gracias.